Hey, venga, ¿qué pasó pedazo de crack? Bueno, aquí nuevamente Ángel Rolón saludándote Y bueno, la verdad que en esta ocasión no tuve ganas de grabar ningún contenido No tuve ganas de hacer nada Pero justamente por eso lo hago, porque no tengo ganas Y sabes qué, cuando haces las cosas cuando no tienes ganas Es ahí donde el verdadero crecimiento se ve, se nota Porque, seamos sinceros familia, seamos sinceros Hacer las cosas cuando estás motivado es súper, súper fácil Es súper fácil familia, y ahí no creces Estás motivado, lo haces por eso No creces de ahí, el verdadero crecimiento surge y nace Cuando haces las cosas a pesar de no querer hacerlo A pesar de que no tengas ganas Así que, no sé en qué ámbito es la vida En qué área de la vida, en qué área de tu vida Necesitas poner esto en práctica Cuando no tienes ganas de hacer una cosa Recuerda siempre hacerlo Porque es ahí donde surge y nace el verdadero crecimiento Así que, paz, bendiciones y vamos por más ¡Vamos! ¡Vamos! No puede oír No puede ser No puede ser